Muy bien, en este caso, junto con nosotros, hemos visto a las escuelas que están utilizando estas metodologías y entre todos hemos llegado a esta foto. Pues creemos que tenía que ser algo similar a esto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues tenemos una propuesta en modo de vídeo 3D, en modo de planos, la vamos a implementar en solución real y después vamos a, digamos, a documentar cada uno de los elementos que están aquí para que, digamos, en este listado que suele tener la delegación cuando hacen una nueva escuela y tal, pues que, homologado, pues este esto también aparezca, ¿no? Invitamos a que se utilice esto. De todas maneras, una aula de mesa cuadrada, la que tenemos en la cabeza de esto, una aula de mesa cuadrada con gasto cero, es agrupable de esta manera. Si a su le añades algo que está de moda ahora, bring your own device, es decir, que a partir de determinado nivel de edad, que creo que está en torno a 11 o 11 años, los cacharros que traen en el bolsillo de los chavales dan mil vueltas de maravillosa. Es decir, si en lugar de tener el bolsillo, o como he dicho en algún sitio, no sé esto, la entrada que dejen, si dices, bueno, sacarlo encima de la mesa, ¿no? Una mesa cuadrada. Pues lo que traen desde el bolsillo ya tienes una aula de esto. ¿A eso que hay que acompañarle? Pues hay que acompañarle de una estrategia. Al centro lo que tiene que tener es una estrategia de querer impulsar todo eso. Si la estrategia está hacia el querer impulsar y luego la gente sabe cómo impulsarlo, yo creo que tienes ahí una conversación perfecta. Y luego, no me puedo aguantar el respecto a lo de cooperación-colaboración. Nosotros a él le hemos dado muchísimas vueltas. Y la verdad, como os he dicho antes, depende de qué autor lea, va por un lado o por otro lado. Nosotros, nos da igual qué nombre ponerle, pero sí sabemos lo que queremos conseguir. Y lo que queremos conseguir es que la suma de cuatro sea el producto que salga de la suma de esos cuatro, de esos cinco, que es lo que os he dicho ahí del tamaño de grupo con el que trabajamos, sea mayor que el trabajo que harían por separado. Eso es lo que para nosotros es una colaboración. Y en ese para qué, ahí hay varios ingredientes. Hay un primer ingrediente que es evidente y es un poco lo que asusta en el ámbito educativo, y es que para que eso pase, cada uno tiene que desarrollar su máximo talento en donde tiene talento. Y ahí me voy un poco a las teorías de las inteligencias múltiples de Gartner, ¿no? Claro, hay cada uno, no todo el mundo partimos de la misma base, somos todos diferentes. Entonces, tenemos que desarrollar el máximo talento. Y eso es donde la pureza de la definición de colaborativo-cooperativo empiezan a pelearse en el ámbito educativo. El hecho de que cada uno desarrolle su máximo talento para generar un trabajo no significa que no trabajen desde la parte social, que no cooperen. Entonces, nosotros trabajamos desde la cooperación, porque además hay unos mínimos que tienen que sacar, hay un mínimo de nota que tienen que aprobar. Lo decía Bonané por ir al lenguaje que todos entendemos. Pero eso que no impida que cada uno desarrolle el talento donde realmente tiene talento, que desarrolle su propio nivel de inteligencia múltiple, para que la suma de lo que hagan en total sea mejor que lo que harían de manera individual. Y eso es el espíritu de colaboración. El colaborare, que es donde viene la palabra, el laborare del trabajo, va un poco en el producto final. Bueno, pues que ese producto final sea mucho mejor lo que salga del equipo que lo que serían capaces de hacer por cada uno por separado. Si llegamos a eso, eso lo podemos unir con los discursos de Jorge, de productividad, competitividad, un poco de lo que buscamos en cualquier organización, que da igual que sea educativa, empresarial, sin ánimo o lucro o de lo que quieras. Yo solamente añadiría a lo que dice Dani. Bueno, hemos tenido oportunidad de viajar y hemos estado en bastantes sitios y países viendo a ver qué es lo que hacen ellos. Realmente, muchas veces eso es lo que comentaba Bonané. Es más las ganas que lo que pones, porque hasta con mesas normales se pueden hacer. Quizás lo que más nos ha llamado la atención son estas canaletas que ven aquí, que se pueden mover. Porque esto sí que nos ha gustado demasiado, porque parece que sí que da mucha flexibilidad a la hora de hacer grupos. Y la segunda cosa que añadiría es, que también me extrae que no nos hayas dicho nada, cuando hemos puesto la definición de competencias. Con esta definición hemos tenido un montón de discusiones aquí, con gente de fuera. Cuando empezamos a decir qué es una competencia, qué es un skill, qué es una habilidad, qué es no sé qué, hemos llegado a un punto que es que realmente nos da igual. No nos da igual. Si vemos que si en un centro tienen problemas con los alumnos, porque vamos a ver que una bestialidad, pues no vienen bien de higiene, pues pues deben de una competencia de higiene. Que luego haya expertos que dicen, bueno, esto no es una competencia, pero es igual. Se trata de identificar un poco qué es lo que tienes que conseguir y la potencia. Realmente, cuando entramos en estas discusiones, cooperativo, colaborativo, competencia, esquilabilidad, da igual, da igual. Pero bueno, que lo sabemos. No sé, pero... Bueno, todo el proceso de formación que haces con el profesorado, cuando has dicho tú ahora, lo importante no tanto son muchos de los recursos, sino son las ganas, muchas ganas que dependen muchas veces de las instituciones personales, del querer hacer, de ver algo más que lo que es la persona en sí, sino que tú no puedes aportar al alumnado, etcétera. Bueno, este proceso ha ido variando. Desde que empezamos con escenarios, que empezamos hace cinco años, hasta el proyecto de Stasi, que es ahora, ha ido variando. Al principio hicimos un planteamiento que era como doble. Permitíamos a los profesores, a título individual, que se apuntaran a esta formación. Y teníamos otra vertente que era, a título, grupo de profesores. Para nosotros un grupo de profesores siempre son los cuatro, los cinco profesores que forman un ciclo formativo, ¿de acuerdo? Para nosotros un ciclo formativo, o sea, son dos años, y ahí intervienen del orden de cuatro, cinco, seis profesores, dependiendo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que los resultados eran muy irregulos, o sea, muy diferentes. El profesor o la profesora que viene a nivel individual, aunque viniera con la mayor de las ganas posible, y aunque fue interiorizada y tal, luego se encontraba una realidad que llegaba ahí al centro y había otros tres, otros cuatro compañeros que igual no querían saber nada de este tema. Entonces, entre muchas comillas, era una formación perdida. Entonces, decidimos, no la dejamos totalmente porque damos monográficos, pero sí esta la apartamos un poquito y nos centramos más en formaciones, digamos, a nivel del ciclo. ¿Qué significa eso? Significaba que cuando estos cuatro o estos cinco profesores, por lo menos el 75% de esos profesores estaban de acuerdo y presentaban como proyecto de centro, entonces, si decimos, entonces, si me dijo nosotros, solía haber unas 40, 50 propuestas, cogíamos las máximas posibles, 10, 12, y entonces, evidentemente no podían venir todos a la formación, porque si vienen todos aquí a la formación, tienen la clase ahí, ¿no? Solían venir la mitad, se iban tornando, pero estaba claro que la formación era un proyecto de chico. Entonces, iban cogiendo esa formación durante un año, más o menos eran unas 100 horas, ¿eh? Semi-presenciales. Quería decir que igual, pues, en unas 60 estaban aquí, normalmente eran los jueves a la mañana, y luego siempre, cuando salían de aquí, iban con unos echecolanas, vamos a llamar, igual tenían que ahí compartir algo con sus compañeros, o identificaban las competencias, bueno, cualquiera de estas cosas, ¿no? Ya durante, mientras estaban terminando el primer año, se les pedía ya que desempolvaran las DCDs, las programaciones, y empezaran a tener este punto de vista más, digamos, de intermodalidad, ¿no? Que, pues, que vieran qué contenidos, o sea, qué competencias se la valen cada uno, y saber si eran similares, y si se podían agrupar, y al final de ahí salían un cronograma, lo llamamos, cronograma de red. Y entonces, el objetivo del primer año era tener una propuesta para el año que viene de cronograma de red. Y durante el segundo año, lo que hacen es, están allí, están, bueno, no os lo he dicho, pero tenían una ayuda horaria de seis horas por ciclo, es decir, se les daba seis horas para que entre ellos se repartieran, uno cogía dos, otro cogía una, y durante el segundo año, también con esta ayuda, lo que hacían era implementarlo, iban llevando a cabo estos retos, etcétera, etcétera, y nosotros les vamos visitando regularmente, ¿eh? Y nos van contando, y mira, esto aquí, tal, vamos a ayudar, ¿eh? Eso ha sido lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora que estos dos últimos años hemos dado un pasito más, y hemos, en los ciclos de alto rendimiento, ¿eh? Pues, normalmente hemos aprovechado de estos ciclos que ya tenían cierta experiencia a través del proyecto de escenarios, para decir, bueno, os interesa hacer una propuesta, digamos, de máximos, porque la otra propuesta, digamos, era interesante, pero no tenían una obligación de que todos los contenidos, ni todos estuvieran integrados, todos los modos, ni, esta nueva propuesta sí que es más de máximos, porque, oye, os interesa que mayoritariamente vuestras metodologías sean estas, así, entonces, se les da también un crédito horario, vamos a decir, una ayuda horaria, y esta ha sido una ayuda todavía más profunda, ¿eh? Porque nosotros, los dinamizadores de técnica, nos repartimos el trabajo, y prácticamente un día a la semana estamos en ese tema, ¿eh? Entonces, ellos han diseñado su cronograma de retos, han estado con todos los compañeros, los compañeros lo tienen claro, y nosotros, semanalmente, vamos viajando, ¿eh? Incluso intervenimos en el propio aula, han hecho un esfuerzo tremendo, porque un requisito era que cualquiera de nosotros podría abrir un día la puerta, yo, aquí estoy, y era un profesor más, ¿no? Y nos han admitido perfectamente, hemos trabajado con los profesores, hemos trabajado con los alumnos, hemos traído expertos externos, por ejemplo, oye, nos interesa trabajar mucho la comunicación, pues en este caso hemos contado con una, no sé si la conocéis, Virginia Imad, que es una clon, que es especialista, pues hemos hecho diferentes sesiones con los diferentes grupos de alumnos para trabajar esta competencia, y estamos enfocándolo desde este punto de vista, o sea, la segunda experiencia, no han tenido formación porque hemos utilizado gente que ya estaba formada, pero así han tenido, digamos, una ayuda más directa de nosotros, o sea, no hemos entrado al aula, directamente. De todas maneras, cada vez hay más gente que ya controla el problema metodológico, entonces tampoco tenía sentido seguir con el tema metodológico, porque ya la oferta de cursos en temas metodológicos ya es inmensa, es una oferta muy grande, entonces lo que hemos pasado es de ofertar de manera metodológica, que era lo que llamamos escenarios, escenarios, herramientas, ese curso, como ya teníamos el expertise de ese curso, lo hemos reconvertido en cursos que lo vamos haciendo durante el año en pequeños módulos que la gente está apuntando, pero es algo abierto, es como cualquier oferta de formación que podéis lanzar a los de Rechagunes o desde Vélez, 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 claro, hemos cambiado el sistema y todo eso ya no nos valía entonces ya sabéis que en las escuelas parece que todo es hay que hacerlo porque la ley lo manda confundimos lo que es la ley con lo que es la costumbre entonces ha habido que romper muchos muchos mitos en cuanto a eso y por ejemplo algo tan sencillo como es la evaluación pues ha costado mucho el acompañar a la gente que la evaluación no es ley es la costumbre, que la evaluación en este momento no tiene sentido porque estás a medidas de un reto y si esperas 15 días cuando ya tengas el reto terminado entonces es cuando tiene sentido no hacer una evaluación sino hacer un feedback aunque nosotros jugamos un poco en el término feedback entonces todo eso ha sido un proceso de acompañamiento que está siendo un proceso de acompañamiento si, si no hubiera lo que he dicho antes que tenemos un serie presencial donde hay casi 200 personas digamos empapándose para entrar haciendo parte y luego hay otro proceso de formación abierto que llamamos coordinación de aprendizaje y es porque nuestro proceso de acompañamiento es equitado tenemos una capacidad de acompañar limitada somos, en total estamos llegando a 5 centros 5 personas a 5 centros y bueno, está bien pero si queremos desplegarlo a más centros no podemos aquí tener a 200 personas entonces lo que hemos hecho es abrir otro capítulo dentro de lo que es la formación que le llamamos coordinador de aprendizaje que estamos haciendo a través de 5 módulos formativos que no tiene una parte metodológica pero tiene también un componente de gestión de personas de gestión de proyectos de gestión de la comunicación lo que buscamos es capacitar y competenciar a personas que dentro de cada centro tenga la capacidad y la competencia de abrirlo que ya sabéis que eso es la parte más complicada de todo esto el generar experimentos puntuales es fácil siempre hay aventureros en todos los centros que sería levantar la mano para todo pero que eso se convierta en algo que ya está implementado, desplegado, estructurado dentro de cada centro pues eso ya es más labor de gestión como divulgarlo, como comunicarlo como vencer resistencias, vencer miedos tenemos 16, 18 16 tenemos 16 personas de 26 ciclos que están formando en la figura de coordinador de aprendizaje que nosotros la visión que tenemos de esa persona es como si fuera un jefe de estudios pero no jefe de estudios el tradicional que conocemos de la falta no, no, sino de gestión de la metodología de ese centro y de un poco implementar y abrir estas experiencias yo de todas formas, yo estuve aquí cuando esto era Alfa Malvide y había bachillerato y había formación profesional tradicionalmente estuve aquí trabajando un tiempo y entonces siempre, desde el principio me di cuenta la diferencia que hay lo fácil, lo más fácil que es unir desde la formación profesional aspectos metodológicos y entender que tiene práctica, tiene más colaboración o lo que sea que desde el punto de vista del bachillerato que parece que la gente está más estructurada más teórico más... hay como... hay un poco paralelismo y es más fácil no quito que eso no haya que hacerlo pero que sí que igual desde esa experiencia yo vi que era mucho más fácil trabajar estas metodologías más activas desde la formación profesional que desde bachillerato y tal pero creo que hay que hacer el bachillerato Yo, si te sirve de algo mi experiencia por mi experiencia lo que he llegado a la conclusión es de que no es tanto cuestión de etapas sino que es cuestión de cómo va trabajando el equipo de personas que están dentro de esa etapa y cuando a ejemplos tienes ejemplos en el mundo de la formación profesional tienes centros que con el mismo ciclo formativo están haciendo el atendido se están dando la vuelta y otros con el mismo ciclo formativo están anclados se parece más al concepto que tienes tú de bachillerato y centros que tienen bachillerato no me voy a ir al centro de las monjas estas de Barcelona que también trabajan en bachillerato pero bueno pero aquí también hay centros en bachillerato que están haciendo auténticas maravillas y centros en bachillerato ¿qué es lo que cambia entre uno y otro? pues cambia un poco las personas evidentemente y también cambia el cómo se está gestionando cómo se dinamiza esas personas que también es el otro elemento que también es el elemento clave entonces las personas es muy difícil cambiar pero nosotros sí que podemos cambiar el cómo se gestionan a esas personas desde atrás entonces ahí es un poco el sentido de organizar el tema de coordinación de aprendizaje y somos capaces de que desde la gestión de esas personas se favorezca el que el talento surja y el que se dé la vuelta a los ciclos pues ese es el objetivo nosotros también dificultades todas las del mundo es un cariño de rosas de todo el mundo no, no, pero es una apuesta yo creo que es una yo creo que además tenemos ahora un reto tanto los que estamos trabajando de las que estamos trabajando la enseñanza hasta la universidad y nosotros también de la COPE también cómo intentar estas competencias que estamos trabajando que aparte más de trabajar por proyectos etcétera también sí que tiene hilos y trabajamos bien mucho pero las competencias conversadas de internación yo creo que es algo que nos está costando y tengo un poco de formación pero yo creo que ahí sí que podríamos tener nuestros momentos de colaboración Sí, sí, seguro para ver cómo a través de qué procedimientos a través de qué entonces se trabajan más que el tema procedimental yo creo que lo que tenemos que compartir es el tema visión visión y ilusión porque al final de lo que estamos hablando es de ilusión esto es como lo de David Copperfield que tengo que hacer ver o tenemos que hacernos ver o tenemos que ver entre todos algo que vayamos construyendo aquí no, más o menos es lo que ha hecho porque, oye, la mañana porque has estado contando cosas que ya están hechas pero otro montón de cosas están todavía sin hacer entonces la labor principal ahí es construir en el aire algo que todos seamos capaces de ver ese mismo algo no existe todavía ese es el elemento ilusión entonces no existe todavía pero tenemos que verlo si lo que vemos ahí nos convence nos gusta ahí es cuando podemos empezar a colaborar porque no es tan sencillo el copiar estructuras yo creo que es es más sencillo el ver cómo esa estructura está funcionando y ver qué es lo que puedes aprovechar de ahí esa es la parte la parte interesante de toda esta colaboración pero para eso tenemos que ver las siguientes cosas que hay que verlas en un mundo todavía no están yo sí que lo he sentido también a ver nuestro asesoramiento lo que tenemos también es lo que tenemos que hacer sí, sí de hecho ya solemos estamos abiertos no sé si sabéis pero sí que os he resaltado nos vigilamos este señor yo le vigilo nos vigilamos mutuamente si, sí, vigilamos mucho no sé nombres sí, pero ¿es aquí alguno el veritsegúna náusea de Bilbao? hay mucho hay muchísimo trabajo que yo he sentido en los veritsegúnes que es maravilloso por el tema de los que iran y esto lo que os he comentado pero si no no penséis que no os he confinado la verdad es que aquí hay un proceso de vigilancia hay frecuentemente bueno, le llamamos benchmarking que suena más fino sí, bueno, sí le hacemos benchmarking a veces va una ojilaña y tiene al lado ahí en Bilbao una persona que está trabajando luego hay muchos centros que trabajan también desde pues ahí hay centros que tienen FP y que tienen más que FP también entonces sí que tiene una trayectoria más de colaboración con Darichauris entonces pues bueno ahí también se van se van generando sinergias igual debiéramos también unir universidad este magnífico trabajo de José Ramón de Daniel de Begoña ¿cómo es tu apellido? aquí no está en el Norris el Juis Jue no aparece en el área es otra entidad distinta en este momento soy directora de la agencia de calidad de evaluación de la calidad y de evaluación de las competencias en la formación profesional que va a desaparecer como tal la parte de calidad pasa a técnica la parte de evaluación de competencias al IVAR y se va a transformar en IDeATECA estamos pendientes de que se publique el decreto y la ubicación va a ser ¿dónde va a estar IDeATECA? allí aquí igual lo es lo que decía es que colaboramos mucho con la universidad colaboramos con la universidad del país vasco y con la de Montragón de hecho uno de los primeros proyectos que he puesto al principio que se llama GAITAS UNES han hecho un trabajo de investigación durante los dos últimos años donde han encuestado a centros que trabajan con metodologías vamos a decir más tradicionales y centros que estaban con estas metodologías tenemos solamente el avance de los DAP pero van a publicar ya los resultados finales y sí que dice que merece la pena cuantitativa de percepción de los alumnos de adquisición de estas competencias etcétera se llama GEDAS UNES y luego frecuentemente tenemos un colaborador de UESI de la carga que nos soporta muchas veces teóricamente las cosas que hacemos o en parte o lo que decíamos sí que colaboramos bastante no aprovechando la pintura la experiencia y sobre todo que me ha gustado la parte de la ilusión de crear visión de creerla crearla y comprometerse con ella y creo que era lo que decíais a mí me gustaría pues que la vista de esto puede ver un poco para desarrollar todo el mantra que digo yo de la creatividad pensamiento racional aquí o en otros países como no solo un espacio diferente un área diferente sino para desarrollar el talento y captar el talento de cada uno no ya en el reto sino para ponerlo en práctica que no metodologías que maneras tener porque la evaluación después tiene que ir también un poco en paralelo sino voy más lejos o sea y voy incluso para que las competencias y las capacidades y las competencias y las que existan tengan se desarrollarán en este aprendizaje colaborativo cooperativo mejor pero en la detección de talento y sobre todo el llevar el aire de cola que puede llevar todo ese grupo hacia un tipo de talento si lo habéis visto si en otros países lo están desarrollando ya que seguro que sí porque los espacios nórdicos van mucho a este tipo de cuestiones pero ahí es el empoderar tienes que empoderar al alumnado ahí está la clave la metodología activa y una vez que lo has empoderado tienes que ayudarle a que sea consciente de en qué punto está la palabra empoderar si la acompañan de la palabra consciencia a partir de ahí es donde puedes empezar a trabajar pero claro ahí empiezas a trabajar dentro de un ámbito que es un ámbito muy de incertidumbre pero es lo mismo que cualquier proceso de tutoría con el que estamos el entrar en un proceso de tutoría no te garantiza que el resultado de esa tutoría sea el que tú estás esperando cuando tú le pasas el testigo a la persona a la que haces consciente él tiene las herramientas para ir hacia adelante y eso se une dentro de lo que luego podría ser para los procesos de coaching un proceso de coaching al final es en el momento que yo consigo que te hagas consciente yo te ayudo a que veas a dónde quieres llegar tú tienes que definir a dónde quieres llegar y yo te ayudo a que con metas pequeñas e intermedias pues vayas avanzando hacia la consecución de ese objetivo y eso vale para el tema del talento para el tema de la creatividad para cualquier elemento que requiera trabajar desde actitudes que son un poco personales un poco desde que dependen de la persona eso va por un lado y luego si a eso le unes a lo que puede ser un proceso creativo y hay otra palabra que habría que unir y es el jugar con alternativas ¿no? normalmente estamos acostumbrados a trabajar desde lo correcto a lo incorrecto pero eso vale para cuando estás trabajando el tema de las situaciones problemáticas incluso cuando estás trabajando con la gestión de conflictos ¿no? hay un americano Marshall ¿cómo se apellida? que está especializado en todo el tema de la gestión de conflictos internacionales que hace una explicación en Youtube que es súper interesante de cómo ha sido nuestra educación vas a dar lo que está bien lo que está mal lo que está bien premio lo que está mal castigo ¿no? entonces claro nuestra educación está montada hacia hacer las cosas bien a la primera y eso es en lo que nos basamos si nosotros decimos que no no importa acá está las cosas bien claro estamos rompiendo una estructura tradicional de historia pasada que la que les hemos educado nos hemos educado y se han educado con los que vienen detrás nuestro entonces esos son componentes que son muy sencillos pero que a su vez son muy rupturistas es decir no, no no te preocupes de la solución preocúpate de generar múltiples alternativas es que romper todo eso es muy complicado es muy complicado y ahí hay otra tercera clave que hay esa me la permitís y es el primer elemento es el elemento que hemos comentado de lo que podría ser un proceso de conciencia ligado con procesos de coaching para que os estudieis el segundo proceso es un proceso de lo que podría ser la generación de alternativas y el tercer elemento que nos toca ya de lleno es el elemento ejemplo nuestro gran problema cuando estamos tratando de vender metodologías activas donde lo importante es funcionar con un número de alternativas importantes no te preocupes de si está bien o está mal tú preocúpate de generar alternativas nuestro gran problema es cuando eso lo plantea un profesor que está pensando en la alternativa que él tiene delante el profesor ya sabe porque él es que ha diseñado el reto y sabe cuál es la solución que él daría a ese reto entonces cuando está planteando en un aula el que se generen alternativas diferentes lo que tiene que hacer es un planteamiento desde su limpieza tiene que borrar lo que él haría para dejar que la gente lo vaya haciendo y hay muchas veces que nuestra propia educación de acción lo que nos hace es meter en ese entrar dentro de esa dinámica claro es ¿cómo cambias eso? pues vuelvo al punto uno vuelvo al punto uno primero pero te hace falta alguien desde al lado que te diga eh que no sé cómo te llamas Ana Ana ¿qué estás haciendo? ¿estás tratando de imponerles tu alternativa? claro tú tienes que oír tú bien tú